Muy buenos días, estimados maestros. Hemos ya formado un grupo de ascenso docente para el área de comunicación. El inicio va a ser el lunes tres de junio y finaliza el jueves veintinueve de agosto. Estas clases son en las nochecitas, lunes a jueves, de nueve y media a diez y media de la noche. ¿Por qué lunes a jueves? Pues tenemos lunes, martes, miércoles y jueves y como es un horario de la noche, tanto los maestros que trabajan en el turno mañana o en el turno tarde tienen la oportunidad de conectarse. Son en las nochecitas. Las clases son mediante el Zoom. Estas clases van a ser en vivo y se van a grabar las clases. Va a haber teoría, sí, teoría, por ejemplo, de las propiedades textuales, coherencia, cohesión, adecuación y corrección y la práctica con preguntas de exámenes anteriores. Va a haber simulacros mediante el Google Forms, sí, cuando se acerque ya la el mes de agosto y todo va a estar almacenado en un Google Drive. El único pago va a ser de trescientos soles, pero por oferta, los cien primeros inscritos cancelarán, cancelarán doscientos cincuenta soles. Cualquier informe por escrito al noventa y ocho, noventa y cinco, veintidós, setecientos cinco, o al noventa y cuatro, treinta y cuatro, ochenta y tres, cuatro, cuatro, nueve. Así que ya empezamos la formación de ascenso docente para el área de comunicación, el tres de junio. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.